Claro que sí, yo soy el hijito de la sierra y mi teléfono es 56 18 01 41 73 y 55 53 23 58 86 y te voy a enseñar otra vez a la ranita Guadó, ella es la ranita Guadó y este es el patito Henry y cocodrilo Benjamin y este soy yo y en estos momentos te vamos a cantar la canción del patito se llama yo soy el patito Henry para que conozca sus canciones que poco a poco las estoy subiendo ¿verdad? Así es que comenzamos y dice así Hola soy un patito Y quiero tener muchos amigos Hola me llamo Henry Hoy busco la ranita Guadó, ella es de color muy verde y siempre busca de tu fiesta Ella es toda mi amiga Y sabe que yo la quiero mucho Saber, les voy a contar algo de mi amiga Pero quiero que se sientan y pongan mucha atención Ella siempre va a llegar a tu fiesta Siempre va a llegar muy contenta A ella le gusta mucho el pastel Cuando los niños no quieren pastel Ella pregunta Niños, niños, no quieres pastel No, pues ya me lo voy a comer Niños, niños, no quieres pastel No, pues ya me lo voy a comer Así es que mejor, tómaselo todo No dejen nada de mi pastel Y así la bonita la ven Ella todo se lo va a comer Saber, ya es tiempo de marcharme Y gracias por ser mis amigos Ella es toda mi amiga Y sabe que yo la quiero mucho Ella me busca de tu fiesta Y siempre me gustan los pasteles Ella es toda mi amiga Y sabe que yo la quiero mucho Ella me gustan los pasteles Y siempre me busca de tu fiesta Ella es toda mi amiga ¡Gracias!